Hola fotógrafos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos hoy el placer de presentaros este nuevo objetivo de Sigma como veis es muy pequeñito ¿de qué se trata? del nuevo Sigma 10 18mm 2.8 de CDN ¿qué significa eso? que está pensado especialmente para cámaras APS-C y sin espejo así que acompañadnos para ver cómo se comporta este pequeñín sin duda que estos objetivos son muy divertidos y es un objetivo que a mí siempre que me pregunta alguien tener un angular y en este caso un zoom que tiene la ventaja de poder ser muy versátil que no estamos simplemente en una óptica de 15mm pues hace que os valga para muchas cositas y una cosa que me está gustando mucho de este y que es lo primero que me ha llamado la atención es que es como veis es muy 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 pequeño uno de los highlights que podríamos decir que nos ha pasado a la marca cuando nos ha dejado esta unidad que siempre nos las deja unos días antes de la presentación oficial es eso, es que es el objetivo zoom angular 2.8 para sensores APS-C más pequeño del mundo y la verdad es que la zona le falta porque mirad es prácticamente nada ¿por qué os digo que son muy interesantes estos objetivos? porque son muy juguetones podemos hacer fotografías de alguna cosa así forzando mucho una perspectiva pero también si queremos utilizar un poco para foto de calle pues tenemos el 18 que es equivalente a un 28mm aproximadamente en sensores APS-C y hacer un poquito de foto de calle en estas ópticas que son tan angulares cuando los utilizamos a 10mm que es lo equivalente a un 15mm recordad siempre que hablamos de APS-C una de las cosas que siempre vamos a analizar es lo que distorsionan y la verdad es que usando el objetivo así a priori sí que hay algo de efecto barril mirad voy a tirar aquí una foto que aquí vais a ver como justo lo que es la parte de los lados los extremos del tejado y tanto de la rejilla al suelo van a tender a curvarse un poquito hacia arriba y hacia abajo y eso quiere decir dos cosas uno, que la cámara obviamente no tiene información elástica para corregirla y que el objetivo de por sí pues sí que tiene esa distorsión ahora bien es una cosa que siempre podemos solucionar luego en la edición de las fotografías para corregirlo en contra si sois de los que queréis un objetivo para disparar directamente en JPG pues que sepáis que esto tenéis que si queréis evitarlo arreglarlo después de hacer la foto una de las ventajas y la versatilidad de tener zoom es que en estos casos que aunque estoy en un mod de hacer más foto de calle pues aquí dentro obviamente el 27mm es demasiado cerrado pues nada, me voy al 10mm y la foto va a ganar mucha más perspectiva de profundidad al utilizar el 10mm la pregunta recurrente muchas veces con estas ópticas es ¿a quién van dirigidas? y lo cierto es que lo que os comentaba que son tan versátiles puede ir un poco a cualquiera fotógrafos por ejemplo de paisaje pues vais a disfrutarlo mucho porque es un 10mm es muy pequeñito, os va a permitir llegar a casi cualquier sitio y en combinación con cuerpos APS-C que normalmente son un poquito más pequeños genial, además tenemos en la parte frontal tenemos rosca de 67mm y esto nos va a permitir montar filtros y estas cosas sin ningún problema incluso hablamos de 67mm que es una distancia de filtro un tamaño de filtro mejor dicho bastante estándar, bastante común y seguramente ya tengáis muchos filtros ya con este tamaño para fotógrafos que les guste el paisaje pero que además les guste mucho por ejemplo la fotografía de estrellas pues también lo pueden utilizar porque es un 2.8 es decir, es un objetivo que estamos ante un objetivo que es luminoso no estamos en un objetivo que es un F4 lo que es un objetivo muy ciego combinándolo con una sensibilidad CISO pues de 3200 que hoy en día estas cámaras aguantan perfectamente pues podéis sacar fotos muy chulas de cielos nocturnos pero también pueden estar muy bien como estáis viendo pues lo que os comentaba antes por ejemplo para hacer foto de calle en este caso en lugar de estar abusando cuando miro y mover el zoom para reencuadrar lo que hago es lo dejo en 18mm sé que es un equivalente aproximadamente a un 28mm y voy buscando escenas de la ciudad que me evocan ese tipo de fotografía así que os podría decir que es un poco para todos incluso para todos aquellos que estén buscando una buena óptica por ejemplo para cubrir eventos, para fotografía documental porque sin tener que llevar mucho equipo pues tenéis encima una óptica angular para espacios muy estrechos como puede ser el interior de una habitación o bien podéis ir un poquito más largos y iros al 20mm, 28mm siempre hablando de equivalencias para cubrir otro tipo de foto eso sí, recordad lo que os he comentado antes que tenemos ese pequeño efecto barril en el centro del encuadre y también no solo es muy útil para todos aquellos que estén buscando una óptica de foto como ya os he dicho paisajes y ese tipo de cosas sino también para los que queráis una en combinación por ejemplo con esta 6700 pues los que estoy buscando una óptica pues para hacer vlog ahora estoy en 28mm y vais a ver como es a lo mejor muy cerrado pero si giro y me voy al 10mm vais a ver la diferencia así sí se puede bloquear en este caso esta 6700 no graba nada mal en cuanto al vídeo y en cuanto seguramente tampoco al audio aunque hay modelos que os tienen un poco perfeccionado el tema de los micros para poder coger el sonido un poquito mejor pero como ya veis el enfoque rápido y además el ángulo perfecto vamos a ver un poco ahora del tema de la nitidez siempre las ópticas zoom, el diafragma más abierto y los extremos de las focades siempre son un poco más delicadas estoy en 10mm que es donde tenemos esa distancia mínima de enfoque y en f2.8 sensibilidad 400 que en esta a6700 no va a tener ningún problema de nitidez pues bien nos vamos a la pantalla y vamos a echar un vistazo a la nitidez que tenemos lo cierto es que si os fijáis en la fotografía si vemos esta parte donde vemos todas estas venitas de la hoja la verdad es que se ve perfectamente nítido ahora bien no quita que en algunos momentos mientras he estado utilizando el objetivo cuando estaba haciendo alguna foto con mucho contraste veía mucha aberración cromática veía todos los contornos de las hojas muy morados como por ejemplo en esa foto que hemos hecho de la zona del ayuntamiento ahora bien una vez que miramos el archivo la verdad es que no se ve nada porque estoy dando por hecho que la cámara ha detectado eso y ha corregido esa aberración que nos va a generar directamente el objetivo una de las ventajas de tener una óptica que sea 2.8 no solamente es que tengamos buenas que podamos hacer fotos en condiciones peores de luz sino que otro argumento que nos da Sigma es el desenfoque que tiene el objetivo el bokeh que nos va a ofrecer en las fotografías eso sí hay que tener en cuenta que estamos ante una óptica que está especialmente diseñada para cámaras APS-C que no es el sensor más grande del mundo y que además es una óptica muy angular es un 10-18 milímetros esto hace que todos los que estéis buscando una óptica que desenfoque el fondo no es esta una de las opciones pero bueno es un 2.8 y podemos hacer algunas cositas otro de los puntos interesantes que también está relacionado con todo esto del bokeh es la distancia mínima de enfoque que es de 11,6 centímetros y esto nos va a permitir pues aquí estando muy cerquita por ejemplo de estas florecitas de esta yo creo que es lavanda o no, no, es otro tipo de flor pues que podamos desenfocar el fondo y esto es una exageración porque estoy a muy poquitos centímetros pero si me voy a 18 y me separo un poco también voy a poder obtener ese resultado de desenfoque ahora bien, en cuanto nos vayamos a un retrato o nos vayamos a una cara o algo así pues obviamente tendremos bastante menos desenfoque que en este caso llevo ya un rato utilizando este objetivo y hay una cosa que no me acaba de gustar del todo del objetivo en cuanto al cuerpo, al diseño al cuerpo justo en la parte frontal tenemos este anillo de zoom que es el que va a hacer que viajemos entre los 10 milímetros y los 18 milímetros y al estar justo en la parte exterior ser muy estrechito y la parte de plástico de la óptica frontal sobresalir respecto a él cuando vamos a traer hacia atrás a veces se nos pilla un poco los dedos y bueno, no me acaba de resultar del todo cómodo pero claro, estamos ante un objetivo muy pequeñito y algún viaje hay que pagar para ello en definitiva os podría decir que este 10-18 milímetros es un objetivo que es muy divertido por lo que os comentaba al principio por la versatilidad que tiene y nos va a permitir jugar mucho con la perspectiva como por ejemplo de esta galería comercial por otro lado es un objetivo que es muy, muy, muy pequeñito y hace que utilizar ese tipo de cámaras sea especialmente cómodo y que lo podamos llevar casi a cualquier sitio sin darnos cuenta en cuanto a nitidez la verdad es que las fotos que hemos podido hacer de esas hojitas se veía que es un objetivo que es muy nítido incluso los extremos a 2.8 y además no hay que olvidar que tiene una buena construcción aunque decir que no es de ese material termoestable de Sigma sino que forma parte de esa familia contemporánea que estos objetivos pueden ser un poquito más de plástico ahora bien, la bayoneta es metálica tenemos este sellado en cuanto a la zona de la bayoneta que evita que se cuele por aquí polvo y humedad y desde mi punto de vista lo más interesante de todo además es el precio del objetivo que va a llegar al mercado por un precio de 699 euros ya sabéis como siempre justo abajo en la descripción del vídeo os dejamos ahí el link a la tienda el precio hace que sea un objetivo muy interesante porque es un objetivo que podríamos decir para todos los bolsillos y además si lo combinamos con ese 18-50 milímetros llegamos a tener en menos de 600 gramos 550 gramos si no recuerdo mal el dato que nos daba Sigma pues llegamos a tener desde los 15 milímetros con este angular hasta los 75 milímetros de ese 18-50 milímetros así que hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que como siempre podéis dejarnos un like en el vídeo justo ya os he dicho en la descripción tenéis ese link a la tienda donde vais a encontrar la ficha de este nuevo objetivo y como siempre recordad esos directos que hacemos a través de la plataforma de Twitch donde resolvemos todas vuestras dudas y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en el próximo hasta la vista